En sesión extraordinaria, el Consejo de la Jumapag aprobó el pago de 15 millones de pesos como abono a la deuda que la paramunicipal tiene con la Comisión Federal de Electricidad. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Guasave tiene un pasivo de alrededor de 23 millones de pesos con la empresa paraestatal. El planteamiento que les presentó la alcaldesa Aurelia Leal López fue que se buscará recuperar el IVA derivado de las obras de mejora que se han hecho desde 2019. Aunque la propuesta fue aprobada, tanto el consejero de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Guasave, José Luis Orozco Luque, así como Leonor Espinosa, quien a su vez es representante de la Cámara Nacional del Comercio, Delegación Guasave, insistieron en que la urgencia es administrar mejor las finanzas de la paramunicipal. Orozco Luque enfatizó que los diputados federales deben empujar para que a la Junta se le deje de cobrar el servicio eléctrico con tarifa industrial, pues esto eleva descomunalmente el monto que pagan. Por su parte, Leonor Espinosa recordó que la Junta tiene que trabajar en la disminución de la nómina, ya que no puede erogar más de lo que ingresa. Asimismo, precisó que se debe de avanzar en las labores de cobranza. Pues finalmente es con lo que va a salir adelante la Junta, cobrando los audeudos para poder subsanar esto que es, pues sobre todo ahorita el tema que estamos tocando, la comisión. Así es que en este momento, pues es mi participación, yo estoy a favor de que se pague, porque no es justo para quienes han sido usuarios cumplidos que se les corte el vital líquido y pues no es justo para nadie. Para Meganoticias Guasave, Ana Karen Rubio. Gracias. Gracias. Gracias.